En la Argentina y en el mundo, más de 176 países se sumaron a la Hora del Planeta. Y en Argentina, por supuesto, también se sumaron muchas ciudades y provincias. Nosotros tuvimos acceso a fotos y videos de cómo se vivió esta Hora del Planeta en nuestro país. La Hora del Planeta. La Argentina se sumó nuevamente a esta iniciativa de la Organización Mundial de la Conservación. Se sumó para proteger el venado de las pampas. Y se sumó todo el mundo. Millones de personas en más de 178 países se sumaron a esta iniciativa mundial, coordinada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre, que invitó a apagar la luz a la Argentina. Y Argentina dijo presente con la participación de 39 municipios, 15 provincias distintas y las provincias completas de Salta y San Luis. Apagaron las luces en sus edificios emblemáticos. Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, De Anfunes, Ciudad de Córdoba, San Salvador de Jujuy, Ciudad de Santiago del Estero, General Pico, Santa Rosa de la Pampa, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson, Ciudad de Neuquén, San Carlos de Bariloche, Goya, Armstrong, Rosario, El Dorado, Gualeguaychú, Río Grande, Río Gallegos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Coronel Suárez, Pilar, Tigre, San Isidro, Olavarría, General Lavalle, Junín, Adolfo Alsina, Ituzahingó, Balcarce, Tordillo, Doeró, Las Flores, Tórquiz, San Miguel y Bahía Blanca. Este año, Vida Silvestre invitó a todos los individuos a apagar la luz y alumbrar el venado de las pampas, una especie emblemática de la Argentina en peligro de extinción. En la Argentina hay 150 venados bonaerenses que habitan Bahía de San Borombón, humedal categorizado por importancia internacional que se ve destacado y afectado por el cambio climático. Hoy, empecemos a tomar conciencia, ahorremos, préndete a apagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!